Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hardware OS. En este primer vídeo veremos cómo realizarle un mantenimiento íntegro y completo de principio a fin a esta XFX 5700 XT de 8 GB. Acá podemos ver en un primer estado cómo se encuentra en cuanto a suciedad, polvo y pelusa, los coolers, la carcasa exterior, el PCB y todos sus componentes. El estado es bastante malo ya que se encuentra con mucha sociedad y los coolers no están girando bien. Acá podemos ver el backplate que básicamente está de adorno ya que no posee ningún tipo de contacto térmico con el PCB en su parte posterior. Vamos a realizar un mod para poder mejorar su conductividad térmica y su rendimiento tanto en juegos como en minería. A continuación veremos los tipos de herramientas que vamos a utilizar. Utilizaremos distintos tipos de destornilladores, todos de precisión, aceite en una jeringa en lo posible antidesgaste y algunas pinzas de precisión. Para la limpieza vamos a usar alcohol isopropílico en dos versiones, aerosol y líquida de la marca Delta. Como pasta térmica tenemos varias opciones pero en esta ocasión usaremos Arctic M4 por su buen desempeño. Para poder realizar la limpieza de las placas utilizaremos esta bobina de papel con una muy buena textura permitiéndonos poder absorber todas aquellas impurezas no deseadas en las placas. Dentro de los Thermal Pad vamos a utilizar la marca GELIT en sus medidas 1,5 y 3 milímetros que son los que usa esta placa. Comenzaremos con el desarmado de la placa quitando los cuatro tornillos posteriores que sujetan el disipador a la carcasa. Los dos tornillos de BRM separándonos ambos para que no se nos confundan y los dos tornillos de la carcasa plástica. Una vez terminado realizaremos una pequeña palanca entre el PCB y el disipador para separarlos. Quitamos el conector de los ventiladores y quedará al descubierto el PCB. Continuamos quitando los tres tornillos traseros de la parte plástica. Tiene luego dos tornillos laterales. Estos cumplen la función de unir el PCB al backplate. Una vez que los retiramos continuaremos quitando tres tornillos también de otra parte plástica que sostiene el PCB al backplate. Una vez terminado esto ambas partes quedarán libres una de la otra. Continuamos quitando los Thermal Pad deteriorados del disipador. En este caso ustedes estamos utilizando 3 milímetros para las BRM y 1,5 milímetros para las memorias. Una vez que los retiramos del disipador limpiamos todos los posibles restos que hayan quedado de los Thermal Pad que retiramos. Una vez terminado limpiamos la pasta térmica del centro del cobre. Por lo general se suele esparcir bastante así que deberemos limpiar minuciosamente con el papel limpio. Podemos ir agregándole alcohol a medida que éste se va secando para lograr una mejor limpieza y mejor calidad en el acabado final. Cuando terminamos solamente el disipador está unido por cuatro tornillos en las esquinas. Muy sencillo de sacar. Separamos estos cuatro tornillos y el disipador habrá quedado liberado de la carcasa plástica donde nos mostrará los tres culas. Realizamos una limpieza mecánica con dos pinceles. Estos pinceles tenemos uno de cerda suave y uno de cerda un poco más gruesa para sacar las partículas más grandes. Cuando terminamos con el pincel volvemos a retocar para buscar cualquier posible resto. Podemos también limpiar un poco los bordes y los extremos del disipador con alcohol isopropílico para sacar las partículas más finas. Procedemos a limpiar cada recoveco y rincón de la carcasa plástica. Esto es para terminar mejor el acabado final de la placa. No tiene ninguna funcionalidad. Una vez culminado el proceso vamos a limpiar los alrededores del cooler ya que por lo general se suele acumular bastante grasa en los mismos. El desarmado de los coolers en este caso tiene tres tornillos que sujetan el cooler a la carcasa plástica. Son bastante finitos así que hay que tener cuidado de no extraviarlos. El cooler por lo general suele estar sujeto suavemente. Con una pequeña presión lo podemos sacar fácilmente. Luego aflojamos el tornillo que sostiene el cable de este cooler. Así podemos trabajar con mayor comodidad y poder así hacer mejor el trabajo. Siempre una vez que desarmamos el cooler hay que verificar que este no tenga chavete inferior. Es lo que hicimos ahí despegando la calcomanía. Utilizamos dos separadores para realizar presión lateral y poder sacar el rotor del estator. Utilizamos alcohol isopropílico de vuelta para limpiar lo que es el interior del rotor, rotor magnético. Por lo general suele haber bastante desecho y bastante suciedad en los mismos que afectan al giro del motor. Limpiamos, limpiamos, lo mejor que podamos. El alcohol ayuda mucho a desprender esta grasa. Cambiamos el papel para utilizar siempre un lado limpio. Realizamos un pequeño rollito para meter en el centro del buje para sacar el aceite anterior. Una vez terminado esto procedemos a la lubricación. Utilizamos la jeringa cargada con el aceite para poder dosificar mejor el aceite. Con algunas gotitas en el centro del buje estará perfecto y una gotita en el centro del eje en el rotor está perfecto. Para poder juntarlos simplemente realizamos una suave presión y procedemos a girar la hélice para que el aceite se distribuya homogéneamente. Terminamos cerrando colocando los tornillos de vuelta en su posición, ajustándolos con una leve presión ya que la carcasa es plástica y podemos destruir la rosca. Podemos ayudarnos una pequeña pinza para colocar los tornillos ya que suelen ser bastante molestos de colocar. Repetimos el proceso los dos coolers que faltan. No siempre en todas las ocasiones en todas las placas en sus distintos modelos tenemos tanta suerte como hemos tenido en esta. Por lo general los coolers suelen dar bastante trabajo y bastante problema ya que el disipador emana mucho calor hacia la carcasa plástica. La carcasa de los coolers al ser plástica se reseca y puede llegar a partirse cuando nosotros le realizamos fuerza con los separadores siempre y cuando éste no tenga chavete inferior. Si tiene chavete inferior el cooler se desarma de otra manera totalmente distinta y por lo general no tiene riesgo de romperse. Cuando nosotros tenemos este plástico reseco empezamos a hacerle fuerza a los laterales. Si nosotros no nos damos cuenta de esto a tiempo podemos arrancar la bobina del estator dejando así el cooler inservible y no se puede hacer nada. Por lo general las placas quedan con un cooler menos. Esto pasa bastante seguido por lo que hay que tener mucho pero mucho cuidado. Acá volvemos a repetir el proceso limpiando el centro del rotor. El aceite que estamos utilizando es aceite anti desgaste o antifricción de la marca Molicote. Después de muchas pruebas en distintas placas y con el pasar del tiempo hemos llegado a la conclusión de que de todos los aceites que hemos probado en sus distintas versiones y variantes en las distintas familias. El que mejor resultado nos ha dado es este aceite de la familia de la marca Molicote. Contamos con una gran cantidad de placas. Hemos hecho servicio técnico a casi todas ellas en todos los modelos, marcas y las distintas versiones que vienen tanto de NVIDIA como de AMD. Realizamos mantenimientos de equipos mineros, a rig de minería y si ustedes quieren saber cómo desarmar su placa de vídeo o alguna placa que tengan no duden en comentar abajo en el vídeo y nosotros subiremos un vídeo descriptivo de la reparación completa o del mantenimiento completo de la placa. Vamos a estar realizando una serie de vídeos con marca y modelo de todas las placas que nosotros tengamos para que ustedes puedan hacerlo en sus casas. Estos procedimientos por lo general no suelen ser difíciles pero dado a que las placas tienen un alto valor siempre hay un riesgo. La idea es hacerlo lo mejor posible para que no tengamos que recurrir en el cambio de la placa o podamos romperla. Siempre hay que tener mucho cuidado y si nosotros no contamos con la experiencia o las habilidades es mejor llevárselo a un técnico de confianza capacitado en el tema. Es lo que siempre les recomendamos a nuestros clientes. Y con los coolers estamos utilizando en este caso para abrirlos un separador plástico y un separador metálico. Los colocamos a los laterales del cooler entre borde y borde de carcasas plásticas y realizamos una muy leve presión. Estamos atornillando el último cooler. Siempre al terminar no se olviden es muy importante dar ese giro final para que se lubrique el eje en el buje dentro de sí. Colocamos los últimos tornillos y ya procedemos al armado final de la carcasa. Una vez terminado el armado final de la carcasa procedemos a limpiarla con un poco de papel y alcohol isopropílico para tener un acabado mejor. Unimos el disipador a la carcasa plástica, colocamos los cuatro tornillos de vuelta en su posición, los ajustamos firmemente para que este quede bien sujeto a la carcasa y no genere vibraciones. Entre parte y parte del mantenimiento es importante realizar una buena limpieza a la zona de trabajo para evitar posibles complicaciones o que alguna partícula ingrese en una zona indeseada y nos traiga algún problema mayor. Acá podemos ver en la zona de las memorias lo sucio que está, la cantidad de aceite que han liberado los thermal pads y si en sí el aceite del thermal pad no es conductor, este aceite puede traer o puede generar algún cortocircuito. Como la tierra se pega en el aceite, se puede pegar algún insecto, alguna partícula conductora y generarnos un problema en la placa. Estamos limpiando acá la pasta térmica del procesador. Tratamos de dejarlo lo más limpio posible sin que quede ningún resto de la pasta térmica anterior. Una vez que terminamos con la limpieza manual del papel con el alcohol vamos a proceder a una limpieza con el aerosol. Acá podemos ver como lo limpia que ha quedado la placa. Estaba increíblemente sucia. Ahora van a poder ver que aún así estando limpia van a ver cómo queda el papel después de la aspersión final con el aerosol isopropílico. Siempre realizamos el rociado desde arriba hacia abajo así puede decantar las partículas. Miren el papel cómo ha quedado, completamente sucio. Hacemos también una limpieza de la parte posterior. Si bien esta no tiene thermal pad en este caso, lo mismo es importante limpiarla. Esperamos unos minutos a que se seque y hacemos una última limpieza con un pincel de cerda suave para sacar cualquier posible partícula de papel o suciedad que haya quedado en el PCB. Podemos ver que los resultados son increíbles y podemos ver el gran cambio que hemos hecho. Una vez terminado vamos a proceder al corte y posterior colocación de todos los thermal pads. El mode que vamos a realizar vamos a colocar cuatro pedazos de thermal pad de 3 milímetros para mejorar la conducción térmica entre el PCB y la placa de aluminio del backplate. Así cumple su función que es disipar. Vamos a mejorar bastante la temperatura del PCB pero en particular la de las memorias, lo que nos limita el rendimiento tanto en gaming como en minería. Así podemos exigir la placa un poco más estando más seguros con mejores temperaturas alargando la vida de la placa. Se vea por donde se vea es ganar o ganar y va a mejorar mucho el rendimiento. Vamos a buscar y vamos a generar mucha mayor estabilidad en el transcurso de la placa. Colocamos los tres tornillos laterales plásticos que son los que fijan el PCB al backplate. Una vez terminados los tres procedemos a colocar los cinco de la L de esta plástica que es gran parte de la carcasa. Tiene tres tornillos traseros y dos laterales que son los que unen al igual que el otro el PCB a la carcasa plástica. Terminado esto vamos a continuar cortando los thermal pads del front. En este caso utilizamos un milímetro y medio para las memorias y tres milímetros para las BRM. Siempre entre paso y paso recomendamos limpiar con un pincel de cerda suave para eliminar cualquier resto o partícula gruesa. Cortamos con un bisturí y una regla para poder contar con mejores terminaciones. Siempre en una superficie dura. Los colocamos los thermal pads con un poco de presión sin tocar el dedo o la mano que toquen parte del thermal ya que la grasa o la suciedad que tengamos en las manos podría afectar a la conducción térmica. Por eso es importante manipularlos con cuidado. Una vez que están colocados siempre se realiza un poco de presión para asegurar que estos estén bien adheridos a las memorias o la zona donde los estemos colocando. Estamos realizando los últimos cortes para las memorias individuales superiores. Procedemos a la colocación de la pasta térmica. Estamos usando Arctic M4. Ponemos una pequeña cantidad en el centro. Sacamos todas las protecciones de los thermal sin tocarlo con las manos. Nos estamos dando con la punta del bisturí o podemos sacarlo también con la pinza como estamos haciendo ahora para que no se nos levante. Conectamos los coolers al chasis y procedemos al cierre final. Ponemos todos los agujeros en su lugar y comenzamos colocando los dos tornillos de la carcasa plástica. Los ajustamos muy suaves solamente para que la placa tome firmeza. Seguimos con los tornillos principales del disipador, son los tornillos que traen resorte. Siempre, dato importante, los ajustamos en forma de cruz. En forma de cruz la idea es ir ajustando los parejos. Como vemos acá en el vídeo, estamos ajustándolo en cruz. De a dos pequeñas vueltas vamos haciendo pequeños ajustes para que la pasta térmica se distribuya homogéneamente en la totalidad de la base de apoyo. Cuando terminamos de ajustar los cuatro tornillos, procedemos al ajustado final de la placa. Es muy importante que nosotros no hagamos fuerza de más en la placa, ya que podemos dañar algunos de los tornillos. Procedemos a un ajuste final y podemos ver el excelente resultado que hemos tenido. Todas las placas, después de este mantenimiento, mejoran su rendimiento, sus temperaturas y su vida útil. Así que, apenas puedan y deban, háganle los mantenimientos correspondientes a sus placas. No se van a arrepentir. Saludos, nos vemos en una próxima edición de Hardware OS.